que pasa pero estás aquí en un nuevo vídeo con nada saluda nada y bueno le vamos a enseñar pues cómo agregar amigos en steam sin pagar cinco dólares porque algunos pues no tienen la posibilidad de pagar cinco dólares o nada que sí o sí tienen que pagar más de cinco dólares para poder agregar en amigos en steam verdad ok lo que tienen que hacer es su amigo se tiene que ir a custom online y a join game y acá usted le van a dar un número que lo consiguen acá online free for all y me olvidé decirles tienen que descargarse todos el juego este brauja ya los dos tu amigo y él luego se dan a free for all y le dicen el número de este 450 a ver yo en game al 450 99 ok como pueden ver ya están acá y luego le dan a la casita que está acá en el costado y le va a decir el nombre le dan clic derecho a d de 2 frente le dan añadir como amigos llena te llegó a ver a ver si es más tap y le puede aparecer por acá o algo acá en ver todos los amigos de todos los amigos aceptar úlices aceptar y como pueden ver ya más en toda la solicitud de amistad y ya es mucho más fácil jugar con él cualquier juego gratis y todo así que espero estaba muchísimo el vídeo darle a like suscribiros y el canal de nat en la descripción así que nos vemos en la próxima adiós